Otro muchacho me voy de otra comunidad que se encuentra, su sede podríamos decir, en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Le doy la bienvenida una vez más a Gerardo Silver. Bienvenido Gerardo. Muy buenas tardes. Pasamos ya la hora de la merienda. Como dijimos, estamos en primavera. Me complicó todo este tema de las claves. No te quepa la menor duda que todo esto que contaste soy la víctima de todo eso que dijiste y más. Así que ojalá que haya algo que ayude a esta altura de partida una cabeza más fresca. Y sobre todo en un mundo tan complejo como el que estamos. Hoy es el día 28 de septiembre, el día internacional de la comunicación. Y bueno, está bueno tener en cuenta que así como festejamos los días, a nosotros de Juntos Somos Más nos toca salir un poco de la caja y hablar del coaching desde el punto de vista de su colaboración al cambio y a las posibilidades que pasan fuera de la profesión, sino en las comunidades en que vivimos. Entonces, estamos como aparentemente y en algunos países como en alguna especie de salida del sol con respecto al tema de la pandemia, con mejoras, con idas y venidas. Pero yo creo que esto es un tema del que esperamos que así sea. Pero me parece que está bueno no perder la distancia. ¿Qué podemos hacer los coaches para eso? Entonces, a mí se me ocurrió pasar unas imágenes solamente para clarificar en qué estamos. Y en qué estamos significa que siempre estamos pensando, no sé si todos están... ¿Estamos todos vacunados? Para los argentinos es la frase que les va a parecer más graciosa. ¿Estamos todos vacunados? Yo creo que estamos todos vacunados, pero no sabemos por cuánto ni por cuánto tiempo. Entonces, ¿cuándo vamos a necesitar el tema? Y nos pasamos, como dije la vez pasado, un año en el tema del virus y otro año con el tema de la vacuna. La pregunta es, ¿cuál sería la vacuna más efectiva hoy? Y el mundo se debate en que si esta me sirve, si no me sirve, si... Estos son dilemas que le pasan a los clientes de coaching también, quiero aclarar, y que nos pasa a todos. Entonces, cuando hablamos de esto decimos, ¡pa! ¡Qué complicación que tuvimos con este tema! Cosa de la que nunca hablamos, que tiene que ver con la solución de la vacuna efectiva. Yo sé cuál hubiera sido la vacuna y cuál hubiera evitado miles y miles de muertes. Hubiera sido una vacuna que, obviamente, en lugar de ser la vacuna que cada uno quería ser, si juntos hubiéramos hecho una vacuna, muy probablemente se hubiera hecho un trabajo mucho más rápido, mucho más efectivo. La pregunta es, ¿qué le impide el cambio al que nosotros queremos que hay que trabajar? Hay que... Por eso el tema de juntos, ¿no? Es un ejemplo muy claro de qué hubiera pasado si trabajamos juntos. Imagino qué pasaría con la profesión si trabajáramos juntos para mejorar todos estos cuestionamientos que nos hacemos y que sabemos los coaches y que también nos hace el público por una conversación que tuvimos hoy. Entonces voy a pasar muy rápidamente a la invitación, ¿no? A los coaches, ¿qué hace que nos detenga el hecho de trabajar juntos, de opinar, de proponer? Y bueno, para eso está el tema de juntos somos más, ¿no? Quería comentar esto porque es una organización sin fina de lucro, que no tiene membresía, que simplemente es una intencionalidad de los coaches de poner la mira trabajando juntos, coaches, asociaciones, comunidades y demás, en los temas que nos desafían. ¿Por qué? Porque la verdad es que por más feliz que estemos, el mundo no aguanta más. Entonces yo creo que lo que ha pasado en estas semanas con el volcán de Canarias, con las inundaciones de Europa, con todas las cosas que están pasando, pero no solamente climáticas, hay una cantidad de temas que nos están golpeando y que nos están manejando y creo que esos son de los cuales podemos de repente hablar o de alguna forma comentar. Porque la violencia, la intolerancia, estas reacciones que generó toda esta movida migratoria y que se generó en Chile con respecto a los venezolanos y toda una cantidad de cosas que no se hablan y que yo estoy proponiendo a los coaches invitarlos justamente a que podamos trabajar juntos a hacer algo. El mundo pide ayuda, esta es una imagen muy particular, pero estamos en esa actitud. Yo creo que es importante darle un espacio a esto. Cuando hablamos de la realidad fuera de la caja, hablamos de intolerancia, violencia doméstica, inseguridad, conflictividad política, discriminación, corrupción. Todos estos temas son temas que los coaches estamos enfrentando todos los días o porque le pasa a las empresas o porque le pasa a los clientes o porque pasa con respecto a la comunidad en que vivimos. Entonces, esta es la invitación y además está la pandemia y la incertidumbre que no es lo único. Por eso es que la invitación de la propuesta de Juntos Somos Más tiene una agenda que tiene que ver con el coaching y que tiene que ver con esos temas. ¿Qué pasa con esto? La invitación de conversaciones está hecha para todo coach que tenga un tema para compartir y que pueda de alguna forma proponer con un foco en la profesión y con un foco en lo que pasa alrededor, acciones concretas que puedan reunir a las fuerzas vivas del coaching en cada país y llevarlas adelante. Esta es la síntesis de la propuesta y para eso ya hay unas cuantas presentaciones desde México, Uruguay, Venezuela, España, con nombres como Rafael Calvé, con Gonzalo de la Canal, con Wendy Barón, con Roberto Montaño, con José A. Ann, con, bueno, Ileana Ledesma, algunos de los tantos que ya se están anotando, Elizabeth Kenón, Maruela Marcano, que ya están presentando temas variados. Y en esos temas variados son presentaciones que vamos a compartir y que por supuesto vamos a difundirlas por las redes nuestras, que tienen que ver con acciones donde el coaching se involucra con la educación, el coaching se involucra con los desafíos de la educación, con los procesos de transformación y que tengan que ver, en todos los casos los vamos a llevar a la posibilidad de concluir o obtener alguna acción concreta que sirva o que contemple la posibilidad de, yo creo que todos tenemos la posibilidad de opinar, quienes están acá están invitados a hacer su presentación, por supuesto, sobre todo como esta convocatoria está hecha para las organizaciones, para las asociaciones, para las comunidades, el tema es justamente sumarse y se suma uno con el tema de ir a la página, juntos somos más 2021.blogspot.com y ahí vas a entrar a ver el formulario y todas las cuestiones. No tiene costo, por el momento no tiene costo, no ha tenido costo lo que hemos hecho en 16 años, no lo va a tener ahora y podríamos ponerlo si hace falta, pero va a tener costo. Y es una invitación a que los coaches sumemos y no dividamos. Entonces cada organización, cada asociación, cada comunidad tiene sus fines, pero ¿qué pasaría si juntos vacunáramos la cabeza y el mundo con una buena onda del potencial de coaching? Esa es la invitación y están todos acá invitados. Vamos a empezar probablemente la semana que viene, por supuesto, espero, Fernando, que desde la comunicación, a ver cómo la comunicación puede llegar a colaborar o a sumar en estos temas, que vos sabés que suma. Bueno, eso es lo que quería comentar. Desde lo personal seguimos con un proyecto del programa de acompañamiento a coaches con sus primeros clientes. Vamos a hacer un webinar esta semana y eso, bueno, lo dejaré puesto en el grupo. Muchas gracias, querido Gerardo. Me voy rápidamente a la especialización en coaching de ventas. Para eso le doy la bienvenida a Damián Sechi. Bienvenido, Damián.